Te empiezo a olvidar, ni me pinta su mano por tu humildad Que soy adicta lo que tu me das Si tanto tu me quieres, por que desapareces y vuelves cuando te empiezo a olvidar Me bendito, pero aunque tole mi amor Y ya tienes temor, de perder el control Y no te puedo entregar, yo te prefiero encerrar Pa' que nadie te haga daño, que no me perdí en un fracaso Te confieso, estoy adicta, estoy contigo hoy, mi hija No te vuelves a escapar, no te llevas de luchar Si es que no te voy a olvidar, como te supero, no me pinta tu humildad Me bendito a su mano por tu humildad Que soy adicta lo que tu me das Si tanto tu me quieres, por que desapareces y vuelves cuando te empiezo a olvidar Me bendito a su mano por tu humildad Que soy adicta lo que tu me das Si tanto tu me quieres, por que desapareces y vuelves cuando te empiezo a olvidar Si tanto tu me quieres, por que desapareces y vuelves cuando te empiezo a olvidar Si tanto tu me quieres, por que desapareces y vuelves cuando te empiezo a olvidar Me bendito a su mano por tu humildad Que soy adicta lo que tu me das Si tanto tu me quieres, por que desapareces y vuelves cuando te empiezo a olvidar Si tanto tu me das